Desde hace muchos años el marketing se ve como una guerra, una guerra entre competidores tratando de conquistar el corazón de los consumidores. Este concepto de guerra fue asociado mucho cuando en marketing empezamos a utilizar las técnicas del arte de la guerra de Sun Tzu y por eso hablamos aquí hoy del arsenal digital. ¿Qué es el arsenal? Son todas las armas que tú tienes para llevar un mensaje a tu potencial consumidor o a tu cliente actual y veremos hoy los diferentes que tenemos. El primero de todos es el sitio web y el sitio web es muy importante porque la gente va a llegar allí y va a consultar, va a investigar, va a generar una idea mental de lo que tú ofreces o satisfaces como lo vimos en el video anterior. Un sitio web también genera confianza y la confianza en internet es algo muy importante que tienes muy poco tiempo para hacerlo. En los negocios tradicionales tú generabas confianza a lo largo de mucho tiempo y mucho hablar, mucho conversar, estar con las personas, pero en internet alguien que te encuentra en 10 segundos o menos dice esta empresa es de fiar o no. Por eso es importante tener siempre un sitio web muy bien estructurado, con buen contenido, que se vea bien en todos los dispositivos móviles y más adelante tendremos un solo capítulo dedicado al sitio web. Ya tienes sitio web, pero tener un sitio web y no tener estrategias o canales para llevarle tráfico es como tener una tienda en el desierto. Y lo que sigue es el marketing en motores de búsqueda. Y hablamos de dos principales estrategias. Estrategia de posicionamiento orgánico o SEO, Search Engine Optimization, y esta estrategia de posicionamiento de pago en la cual tú le pagas a Google para que te saquen los resultados de búsqueda arriba ojalá, Search Engine Marketing. Ambas estrategias tendrán más profundidad en próximos capítulos y te contaré los secretos. Importante que entiendas que el sitio web por sí solo no vende. Hay que tener muy claro cómo voy a lograr que se posicione de forma orgánica o pagando. La tercera arma que te brinda Internet es el social media marketing o marketing en redes sociales, las cuales sirven para mostrar tus anuncios, tus publicaciones, tus contenidos, a comunidades afines o que tienen problemas, retos o necesidades que tú puedes satisfacer con contenido o con tus productos o servicios. Estos contenidos que tú usas en redes sociales, que también veremos más adelante, tienen muchos propósitos, entre ellos llevar tráfico al sitio web, generar conciencia de que tú existes, generar marca o branding, y también hacer que gente que ya te ha visitado en el pasado te vuelva a ver y regrese a tu web. Esto se llama remarketing y también lo revisaremos más adelante. Los mayores sitios con tráfico en el mundo son Google Buscador y YouTube. Y pongo aquí YouTube como un híbrido o un hijo de una red social y un motor de búsqueda. Cuando tú vas a YouTube, tienes una barra donde tú puedes buscar lo que tú quieres consumir. Y por lo tanto, se puede hacer publicidad que muestre videos o que muestre anuncios a gente que ha buscado frases clave o palabras clave en YouTube. Pero también tiene un componente de red social, porque la gente puede comentar los videos, puede compartirlos, puede generar, puede darle me gusta o no me gusta, puede hacer muchas otras cosas, puede agregarlos a listas de reproducción, entre otras cosas, por eso YouTube se ve como un híbrido y también tendremos un capítulo dedicado a YouTube. Existen diferentes plataformas como Google AdSense, Tabula y otras más que permiten que personas que tengan sitios web con buen tráfico le permitan a Google o a estas plataformas insertar o incrustar publicidad dentro de sus webs. Esto se llama la red de display. Google tiene alrededor de 5 millones de sitios web, incluidos allí, gente que está monetizando su sitio web, dándole permiso a Google de que ponga anuncios de display. Muchos medios en Colombia y en el mundo, entre otras cosas, viven con ingresos de redes de display. Y adicionalmente también existe la publicidad nativa, que es esto, los mismos medios o los mismos sitios web con tráfico venden esos pequeños espacios para que tú puedas allí poner publicidad. Otro arsenal, otra arma del arsenal digital para llevar tráfico a tu sitio web y para mostrar tu marca. En la quinta posición tenemos una de las joyas de la corona del marketing digital, el email marketing, que sí funciona cuando se hace bien hecho. Y luego explicaremos qué técnicas, estrategias, implica hacer email marketing bien hecho. Todos tenemos mail, sobre todo funciona muy bien en el sector business to business, cuando vendemos productos o servicios a gente que está en empresas. Y es una de las tácticas que se usan mal o se usan poco y que pueden traer muy buenos resultados porque es muy económica y sobre todo funciona muy bien cuando hacemos inbound marketing. Con la entrada de los dispositivos móviles, smartphone y la penetración de ellos en la sociedad, que incluso ya es muy extraño ver a alguien sin smartphone, ya nadie tiene los teléfonos que no tienen sistema operativo, se desarrolló mucho el mercado del mobile marketing, que entre otras cosas tiene dos principales actores. Uno es el WhatsApp y el WhatsApp business, que hoy por hoy solamente funciona en Android, aún lo esperamos para iOS. y los SMS. También hay publicidad que en realidad es parte de la red de display y se confunde con mobile marketing y es lo que se llama publicidad en juegos o game advertising. Y muchos juegos se monetizan con publicidad que se incrusta en ellos. Pero esto en realidad no es mobile marketing, es marketing en red de display, por la gente lo confunde. Eso fundamentalmente es mobile marketing y también más adelante profundizaremos en las estrategias de cada una de ellas. Y para terminar, internet ha potencializado algo que siempre ha existido, pero que gracias al gran alcance de las redes digitales se está moviendo mucho hoy y es el marketing de influencia. En realidad, todos nosotros somos influencers. Hace muchos años, por ejemplo, en la familia, si un tío te decía, ve a tal restaurante que es bueno, pues tú ibas. ¿Qué fue tu tío para ti? Un influenciador. Y ese tío influenció a la familia en la fiesta donde estaban y contó sobre ese restaurante. Pero hoy, estas personas tienen acceso a las redes sociales y con contenidos han creado comunidades de muchos seguidores. Hablamos de micro influenciadores de menos de 100 mil seguidores y grandes influenciadores con millones de seguidores. Es gente que tiene seguidores reales y que sobre todo puede motivar a que las personas tomen acción. Tenemos casos muy buenos en Colombia. Yo admiro mucho lo que hace, por ejemplo, Tulio, que es capaz de llenar restaurantes con su Master Pizza y con otros eventos. Hay influencers que se encargan, por ejemplo, de temas de moda, de maquillaje. Y hay de comida, por ejemplo. Tengo una compañera para que la sigan, María Fernanda Cárdenas, le mando un saludo. Y ella es enfocada en influencia de comida. Es lo que llaman foodie. Y hay influencia en YouTube, influencia en Instagram, influencia en Facebook, y hay influencia en muchos canales digitales, en todos los que vemos acá. Entonces, una técnica para explorar. No hay nada escrito y también tendremos más adelante una sesión solamente de influencer marketing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!